Quiero invitarlos a participar activa y masivamente del 12º Festival Internacional de Cuentero Vení con Tamebe, un festival que es patrimonio de los palmiranos. Todas las noches en diferentes espacios de la ciudad, martes, miércoles, jueves en el centro de convenciones que es nuestro epicentro y el viernes en el centro cultural Guillermo Barni Materón. Venga, participe. Hay que creernos el sueño, los locos abrimos los caminos que los cuerdos algún día van a recorrer. Cuentos, historias, sueños, ahí está Julián Maya, jalonando cada mes y que rico que apoyan la cultura porque un pueblo sin cultura está condenado a llevar de la ronda. A todos los palmiranos los estamos invitando para que no abandonen sus sueños y para que recuperen su historia oral, que es la historia que perdurará y llevará al consenso de paz. Por Palmira vale la pena soñar. Cisas por Palmira vale la pena soñar.